hola amigos qué tal cómo están bueno amigos pues he decidido hacer este vídeo porque bueno hay una noticia que les quiero dar que tiene revolucionado españa en el mundo de corazón del mundo rosa como ya saben isabel pantoja hace unos años adoptó a una niña peruana y bueno pues la madre biológica de esa niña pues vive en arequipa y bueno pues durante muchos años ha estado intentando acercarse a su hija no hay sapi hay chapelita y bueno pues no ha tenido éxito porque bueno esta niña pues que ya no es ninguna niña pues nunca ha querido nunca ha querido tener contacto con su madre biológica con sus orígenes peruanos y qué lástima no es una pena no pero así ha sido y bueno pues la madre biológica de esta niña pues se llama roxana luque y sorpresivamente ha decidido ir a españa a conocer a su hija no sí o sí quiere conocer a su hija quiere conversar con ella quiere hablar con ella quiere encontrarse y poder tener una relación con su hija hasta ha dicho roxana luque que está dispuesta a ir a cantora y encontrarse con ella ya o incluso conocer a isabel pantoja no no sé qué pasará la verdad que esto es una noticia bomba que he querido decir a mi canal no porque bueno es muy sorprendente que que no salga luque haya tomado esa decisión no de ir a españa y a conocer a chabelita y sapi no sabemos qué pasará esperemos que todo salga bien espero que pueda tener la oportunidad de reencontrarse con su hija y darle un abrazo y poder explicar los motivos que le hizo poder darle la adopción no yo creo que esta señora rosana luque pues la dio la adopción porque no tuvo más remedio porque tenía muchas necesidades económicas no podía mantenerla y bueno pues bien o mal tomó esa decisión y bueno pues ya ya está hecho no y bueno pues ahora la señora que quiere conocer a quiere conocer y tener una relación con la que es su hija biológica no qué dirá isabel pantoja yo creo que no le va a hacer mucha gracia pero yo creo que esta señora aunque ha dado la adopción a esta niña yo creo que tiene el derecho entre comillas de poder conocer a lo que es su hija no no sabemos qué pasará ojalá todo salga por buen puerto y esa niña piense un poquito y le dé esa oportunidad de poder escuchar a esa a esa hija a esa mamá qué qué tiene en perú no y bueno pues nada esta noticia que quería dar ojalá todo salga bien y que le vaya muy bien a esta señora rosana luque yo tenía pensado en algún momento yo estoy en perú y tenía pensado en algún momento de ella de equipa y conocer a esta señora rosana luque y poder hacer unas preguntas pero todavía no he podido hacer eso después que pase todo esto y regrese a a perú al equipo quizá me animo y voy y voy a al equipo y busco esta señora a ver si puedo comenzar con ella y que me pueda decir algunas palabras no ese sería un reto que tengo hace ya tiempo y bueno pues espero que en algún momento lo pueda hacer y nada amigos pues es la noticia que quería dar la bomba es la noticia bomba que hay en españa y bueno pues yo he querido comentar esta noticia y bueno pues esperemos que todo salga bien y que no se complique todo todavía más no y nada amigos pues cuídense es al voto en el español hito una vez a todos y hasta la próxima chao